Floricanto presenta En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Palabra de vida El Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35 En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta siete veces, Jesús le contestó No solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete Entonces Jesús les dijo El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores El primero que le presentaron le debía muchos millones Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos Y todas sus posesiones para saltar la deuda El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo El rey tuvo lástima de aquel servidor Lo soltó y hasta le perdonó la deuda Pero apenas había salido aquel servidor Se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero Entonces lo agarró con el cuello y casi lo estrangulaba Mientras le decía Págame lo que me debes El compañero se le arrodilló y le rogaba Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo Pero el otro no quiso escucharlo Sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación Y fueron a contar al rey lo sucedido Entonces el Señor lo llamó y le dijo Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda Porque me lo suplicaste No deberías haber tenido compasión de tu compañero Como yo tuve compasión de ti Y el Señor encolirizado Lo entregó a los verdugos Para que no lo saltaran Hasta que pagara lo que debía Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes Si cada cual no perdona de corazón a su hermano Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pues queridos hermanos Hoy es domingo y nos alegramos Porque nos encontramos con el Señor Y la enseñanza es muy clara Y va unida definitivamente al mantenimiento del amor Porque es la invitación del Señor Jesús A perdonar siempre, totalmente, hasta la eternidad Y a no quedarnos con el pasado No quedarnos abarrados con ningún sentimiento negativo ¿Y cuál es el origen de esa capacidad de perdonar? Que nos sabemos amados por el Señor Y que sabemos que Él nos perdona Y por lo mismo yo puedo perdonar a otros Padre, pero si yo perdono ¿Con qué me voy a quedar? Pues con alegría, el gozo y la paz Y tú perdona al otro Que capaz que tu perdón lo lleva a la conversión Pero si no quiere cambiar Usted se quedará con su maldad Y la pregunta O más bien el tema Decía Perdonar nos hace amables Fíjense cómo El rey que perdona Automáticamente todos dijeron Oye, pero qué gran hombre Qué gran rey tenemos Ha perdonado la deuda Y miren que eran millones En cambio, el que no quiso perdonar Y que era poca cantidad lo que le debían Y en relación a lo que él debía Y fue condonado O que le fue perdonado Pues en lugar de haber aprendido La bondad de este amo Él se queda en su maldad Por eso lo rechazan Lo acusan Oye Señor Mira tú que has sido tan bueno con este hombre Y en una situación similar Actúa de esta manera Y entonces Aquí hay que recordar Que es una parábola Es una enseñanza El Señor Jesús lo matiza Diciéndole que entonces Este rey Mandó llamar al siervo Incluso lo encarcela Y le pone un gran castigo No es la forma de actuar de Dios Pero Para que quede todavía más claro Así lo ha señalado el Señor Jesús Y Yo creo que ¿Qué es lo que podría encontrar Aquel que perdona? Pues probablemente El reconocimiento ¿Eh? ¿Y qué es lo que hace El que no perdona? El rechazo El reconocimiento Significa Es amado Porque hemos manifestado Su capacidad de amar Aquel que perdona Por eso yo te decía Que cuando nosotros Perdonamos Nos hacemos amables Porque Hay quien reconoce Pues podríamos decir La La bonanza La La grandeza De alma De corazón Al perdonar Y el que no perdona Pues decimos Este es un ruin Este es un malvado Este es un mentiroso Este es un cobarde En fin Claro que Nosotros No hacemos las cosas Para que Nos la agradezcan Porque incluso Puede ser que nos critiquen Ah Mira este tonto No, no, no El que yo perdone No significa Que soy ingenuo El que yo perdone No significa Que soy un tonto No Porque es un acto De amor Un acto De libertad Yo sé que en derecho Puedo exigir Que se me pague Una deuda O puedo exigir Que aquella persona Que ha hecho Un chisme Sobre mí Se retracte Pero Cuando hay grandeza De corazón Pues A menos que sea Una cosa grave Que requiere Que intervengamos Porque para mí Hay que saber Entender los chismes Nuestro corazón Siempre tiene que estar Libre Porque amamos a Dios Y porque somos Amados por Dios Pero es más Si efectivamente Yo puedo perdonar A alguien El mal que me ha hecho Pero exigir Que se haga justicia Son dos cosas diferentes Y les pongo un ejemplo Aquel que intentó Asesinar A Juan Pablo II Había algunas personas Que pensaban Que Juan Pablo II Iba a pedir La condonación La liberación De este hombre Pero el Papa dijo No En justicia Deben de hacerse Las investigaciones Y seguir El procedimiento Normal Para estos casos Y que se le pongan Y que se le pongan La condenación O la condena Que requiera Sin embargo Sin embargo Si efectivamente El Papa Visitó a Ali Aka Ahí En su prisión Y dialogó con él Para decirle Que no le guardaba Rencor Bien Pues yo insisto En perdonar No significa Que uno es tonto Es grandeza de corazón Grandeza de alma Pero sobre todo Confianza en el Señor Y el deseo De invitarlo a él Pues feliz domingo Queridos amigos Y pues siempre Siempre Mi gratitud Para todos ustedes Con los comentarios Que nos envían Gracias Lucrecia Gracias MHD Así aparece Gracias Arroba El Mi CD B T C C Gracias Gabriela González Gracias Marlupe Barajas De Seattle Estados Unidos Seattle Washington Estado de Washington Gracias a todos Por sus comentarios Jesús Que todos te conozcan Y te amen Es la única recompensa Que quiero El Señor Está contigo La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Diciendo Sobre ti Sobre tu familia Sobre México Y el mundo entero Amén